Ay Está mirando el cielo desolado Tu historia de ladrillos y portón El corazón sencillo lastimado Con un perfil de tango y corralón Tal vez con su dolor arrinconado Te vio la calle vieja al paredón Y estés en esa esquina del pasado Al lado de la hojava y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío De la ropita cortada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Ya sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Te añoran Los compadres faja y lengue Te llora el payador sentimental Tangea entre las sombras su canchengue La pálida pollera de aquel precal Más levo que en la esquina malherido Desangra entre ladrillos un malvón Para salvarte Patio del olvido Te reza su responso Un bandoneón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango manso Trenzaba cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Ya sé que un día te irás Pero venciendo la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Bravo La voz y la guitarra de Mirtha Álvarez Interpretando Patio mío De Aníbal y Troilu Y Cátulo Castillo